Vamos a iniciar esta entrega haciendo contacto de inmediato con nuestra enviada especial Katherine Hernández, quien se encuentra en Cuba y precisamente conversó con cubanos que favorecen y tienen mucha esperanza con el acercamiento entre Estados Unidos y su país. Katherine, buenas tardes, saludos. Gracias por el contacto nuevamente, amigos. Seguimos en la ciudad de La Habana. Vamos a consultar la opinión de una de las personas que está caminando a esta hora por el centro de la capital cubana. Señor, su nombre, por favor. Juan Ignacio Pérez Pellicel. Señor Pérez, cuéntenos cuál es la posición, cómo piensa usted que va a mejorar si de hecho se restablecen las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. ¿Qué piensa usted que puede pasar? Bueno, yo creo que pueda pasar una cosa muy importante para los dos países, ya que tanto tiempo sin establecer unas relaciones, son 53 años casi. Yo pienso que sea una cosa furtífera, ya que el país Cuba necesita de Estados Unidos y Estados Unidos necesita de Cuba. Creo que se abra esto amistosamente y sea furtíferamente para que entre los dos pueblos ya se acabe ya de una vez aquel temor y aquella fantasía que hubo tanto tiempo y tantos años. Yo creo que debe ya de unirse y hacerse ver en el mundo entero que los dos países pueden unirse y tener buenas relaciones. ¿Usted tiene familia en Estados Unidos, señor? Bueno, sí, tengo a mi hermana allá en Estados Unidos, por eso quiero que estas relaciones sean de furtífera y que se hagan unas relaciones muy buenas entre Cuba y Estados Unidos. ¿Y ha podido ir usted a Estados Unidos a visitarla? No, hasta ahora no. Por eso mismo quiero que sean estas relaciones para allá poder ver a mi familia y contactar con mi familia nada más y poder si me dan posibilidad de llegar allá a los Estados Unidos. Muchísimas gracias, señor Pérez. Encantadísima de haber conversado con usted. Entonces, pues nada, son parte de las impresiones de la gente acá, la gente común, la gente de a pie. Definitivamente, no solamente es la juventud la que está a favor de que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba se restablezcan, sino también estamos viendo a personas adultas que tienen además muchísimos años sin ver a sus familiares fuera de la isla. Regresamos más adelante con más información. Gracias por el contacto. Muchísimas gracias, Katherine. A ti, precisamente esta es una de las cosas más lastimosas de esta ruptura de relación, cómo se han dividido familias cubanas, que esperemos ahora esto se restablezca. Gracias.